Música Mira como el sol Lo pasando lentamente sobre tu cabeza Sin preguntar ¿Por qué estás ahí? Y ve Que seas tú La que siempre sé que todo le parezca bello Y ella sabrá ¿A quién va a besar? Música Supe Que eras tú La que me salvaba cada vez que agonizaba Con tu mirada Mis lágrimas se van Sabes Recordar Todo lo que siento Cuando me tienes adentro Del corazón Me entregaste tu amor Música 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 Música